Bueno, da la impresión de que hemos tenido varias bajas entre nosotros. Ni Togami ni Fukawa habían acudido tal y como habían dicho ayer. Esta mesa parece cada vez más grande. No solo han fallecido tres de nosotros, sino que además otros dos ejercen su boicot. Son cinco personas menos. Lo normal es que parezca más grande. La de Togami me parece normal, pero no debería ir a alguien a traer a Fukawa. Fukawa va a hacer lo que haga Togami. Tal cual, pero no tiene personalidad. Paso. Me da así como muy mal rollo. Parece que alguien no está de muy buen humor. ¿Me te has levantado con el pie derecho? Lo importante es levantarse, aunque sea con el otro pie. Ánimo. Eso da igual. El problema es Togami. Es muy creativo. Como le quité de un segundo a los ojos de encima al colega, fijo que se carga alguien. Ni lo dudo de nada. Tenemos que atarle o yo qué sé. Creo que eso sí sería pasarse un poco. Tienes razón. Lo peor que podría darse ahora mismo sería una rebelión interna. Seguro que habéis oído lo que pasó cuando tuvieron lugar las protestas estudiantiles. ¿Eh? ¿Qué coño es yo de protestas estudiantiles? ¿Vas a ir a chivarte por ahí o qué? ¿Tú eres un imbécil? Y le dices así sobre serio. ¿A quién llamas imbécil? No peleen. ¿Qué pasa, Fuijisaki? ¿Estás desanimada? Me siento fatal ahora mismo. ¿Te sientes fatal? Por lo que pasé ayer con Togami. Me asusté y no pude contestarle. Y entonces Uwada me ayudó diciéndole a Togami que acosaba a la gente más débil que él. No puedo seguir así, siendo una persona tan débil. Entonces te sientes fatal por culpa de Uwada, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que por mi culpa? No lo dije para hacerle sentir mal. ¿Eres una chavala? Pues claro que eres débil. ¡Ay! ¿Me estás llorando? ¡No! ¡Normal! Con los gritos que lo has pegado. ¿Estás foto así? ¿Qué pasa? ¿Que te los pegue a ti? ¡No! ¡Ay, cómo llora que lágrima! No llores, lo siento, pero me doy no gritarte más. ¿De verdad? No sé yo si creérmelo. Que sí, que sí, que te los doy a ti. ¿Eh? ¿Dónde vas? Joder, está bien. Tienes mis palabras. Promesa de hombre. ¿Promesa de hombre? Yo que ya les he dicho antes. Pero cuando era un mocoso, mi hermano mayor sabía decirme que un hombre mantiene sus promesas. Pues, le cueste lo que le cueste. Solo me quedan sus palabras. ¿Solo me queda eso? Así es. Está muerto. Vale, lo siento. Bueno, ya está bien de hablar de eso. Que tampoco es plan de bajar la moral o más. ¡Lo dicho! Prometo que no volveré a gritar. Así que tú tampoco llores, venga. Vale. ¡Origato! Gracias, Eduardo. ¡Ay, sonrojado! Pero no puedo seguir así. He de hacerme más fuerte. No puedo seguir siendo tan yurica y tan débil. Aunque no tienes que obligarte a ello. ¡Tú! No. Quiero ser fuerte. Tal vez empiezo a hacer ejercicio. En ese caso, no dudaré en ofrecerte de ayuda siempre que lo necesites. ¿Te lo imaginas ahí a la chiquita tomada? ¡La la destrozará! ¡Acabará con mi querida, Chihiro! ¡No! ¡Soto! ¡Cállate, anda! ¡Punto, punto, 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 punto! Me están dando hambre. Me entera que hay cafetería esperando llenarme el estómago. Y en vez de eso, me metí de lleno en una guerra. Además, no tenía pinta de que... de ir a acabarse. ¡Hola, Gabo! ¡Justo a tiempo, Naegi! ¿Qué? ¿Qué pasa? Naegi, tengo que pedirte un favor, tío. ¿Un favor? Esto no puede acabar nada bien. Tú verás, Naegi. Necesitamos un testigo. Tengo pocos pa' por ahí diciendo que me faltan cojones. Si estuvieras de verdad, no saltarías a la primera luchando de la violencia. Y no ignorarías los reglas de nuestra sociedad para ir por ahí armando jaleo con tu banda de moteros. ¿Qué has dicho? ¿Y tú qué coño sabes? ¿Estás acabado y lo sabes? Si de verdad tuvieras la gaya, lo admitirías tú mismo. Entonces, ¿qué crees que tienes más cojones que yo? ¡Eso mismo, joder! Entonces, demuéstrame. Demuéstrame en un duelo. Si vas por ahí presumiendo de cojones, te bajaré lo suyo. ¡Acepto el duelo! Y esta es tu parte, Naegi. Tú serás el testigo imparcial. Cuando dices duelo, no te refieres a una plena de golpes, ¿no? ¿Sabes dónde quedan los baños, no? Pues ahí también hay una sauna. Bueno, ya lo veo. Es un método sencillo, ¿sí? El que aguante más tiempo dentro de la sauna será el ganador. Bien. Se van a morir. ¡Se van a morir! ¡Eso es! ¡Me cago en todo! Solo hay 4. El 1, el 2, el ultra icebergs y el v3. ¡Ah! Pensaba que había otro más. Muchas gracias, Carla. ¿De verdad vais ahí a seguir adelante con esto? ¡Ostras! Sí, joder. No, vas a aguantar más que un par de minutos. Todo el mundo sabe que los tíos como tú solo ladran. Venga, si me estás pidiendo gritos. Va, pues me pondréis desventaja. Si no te doy un poco de margen, va a ser un coñazo. ¿Desventaja? Me voy a meter con la ropa puesta. ¡Insensato! Eso te suicida. ¿Qué te pasa? ¿Ya te has acojonado? ¡Te arrepentirás! ¡Que te calles! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Follad ya! Hay una tensión ahí sexual no resuelta, eh. Dos ratas peleando por un churro. ¡Mira, me encanta la toalla! ¡Mira el pelo! ¿Qué coño quieres? Si quieres puedes quitarte tu uniforme. Te prometo que no me reiré mucho. Y quita simplemente tus asuntos. Tienes toda la cara roja como el culo. Lo están leyendo ellos. Ah, vale. ¿Qué? 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 Madre mía. ¿Estáis bien? No. Esto es lo que hicimos. Ni caso. Pasaron varios minutos. Al principio diez. Y luego una hora. ¿Qué? Se van a morir, tío. Están en la puta mierda ya. Haciendo una pequeña. Aquí pasa el móvil. Una pelea. ¿Sabes lo que dicen del odio al amor? Hostia. Tiene caída. Es que la clave para que pase, para que le dea el click eso de los hijos con la pata ¿Lo habéis oído? Ya es de noche, podéis dejarlo como un empate No hay un empate ¡Madre mía! ¡Hijoputa! ¡Toda la roza! ¿Qué está pasando? Aquí me quedo, permaneceré aquí en las profundidades del infierno Lo están leyendo ellos Se van a morir Que sí, que sí, tú vete No te vayas, te vas a... Es que... Solo tienes que leer, ¿eh? Nos vemos, mañana por que la mañana Aje que ej teme te freche por te a mis pies Hablas mucho, pero si te nota demasiado, estás jodidísimo Tujik el vajtaj Buenas noches, chicos Lamentable, esto es un espectáculo ¡Qué maravilloso! Me pregunto si Wada y Shimonos también No Respuesta corta No Hizo que llegara a la cafetería antes de la hora... Siempre y cuando llegue ¿Pero qué dices, hermanazo? Estás hecho todo un humorista, herman... Hermánido ¿Qué? ¡Eh, Naegi! Te agradezco de todo corazón que ha ponido nuestro testigo anoche ¿Qué? No parece que estéis discutiendo Llevan en ese plan toda la mañana, se ponen los brazos sobre los hombros Y ala, a dar un mal rollo tremendo ¿Cómo que mal rollo? Querías decir algo como buen rollete, ¿no? ¿A que sí? De verdad me ha dicho algo amenazador y ha pasado de moda la bebés No merecerá pena el matrón Una mujer es incapaz de entender la profundidad y el vínculo de dos hombres A diferencia de las mujeres, la hermandad de dos hombres va más allá de la sangre Bien dicho, hermatador ¿Te importa si me tatúo esa frase en algún lado? ¡Sombros! Tus padres te han dado un único cuerpo en el mundo, así que tienes que cuidarlo bien Pero entonces, ¿quién gana anoche? ¿Y eso qué coño importa? Es una pregunta fuera de lugar, lo importante fue competir juntos Ayer no decías nada de eso A diferencia de las mujeres, la amistad entre hombres es muy simple Y que lo digas ¿Ha llamado a alguien? Sí Ella Para tomar por culo, hombre Pensabas que era Kirigiri Sí, joder Cagaste, te la creíste, we Qué pesada, tío Dale Fukawa, ¿qué me pasa? ¿Qué? ¿Por qué te sorprende tanto? ¿De verdad soy tan molesta? Sí Sé que soy un estorbo, he venido aquí a pesar de saberlo bien Así que no te preocupes por eso Me alegro Creo que eso es una molestia, pero es que no sé muy bien qué es lo que quieres Quiero pedirte un favor No, no No Reacción a eso Ah, vale, que tenía que leerlo, es verdad Hay un sitio que quiero que vengas conmigo Yo no voy contigo a ningún lado ¿A dónde? A la biblioteca ¿A la biblioteca? ¿Quieres que te voy a encontrar algún libro? ¿No puedes pelivizar a Otogami? Seguro que se apaña mucho mejor que yo ¿Qué pasa? ¿Puedes guardar un secreto, no? No se lo digas a nadie No sé muy bien a qué te refieres, pero si quieres que no se lo diga a nadie no lo haré Vayamos pues a la biblioteca ¿A la biblioteca? Vale ¿Pero por qué insististe tanto? Como siempre, ahí estaba Otogami ¿Solo y incidentes mientras traigo el libro? ¿Honco nita? ¡Ya! Nayegi-kun ¡Honco nita! ¡Nayegi-kun! ¡Nayega! ¡Incluso se va a hablar! ¿Qué? A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ba-a-a-a-a-a-a-a-a-a-o-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Le dan miedo interrumpirle Parece estar leyendo muy concentrado De hecho, creo que como le diga algo Se va a enfadar Eh, vosotros ¿Qué hacéis espiándome así? Estáis empezando a cansarme Ay, ¿no os has visto? ¿Y tú qué crees? Fuera de aquí, ya Y tú también Oye, Togami Me dijiste que no fuera una mujer Que manipulara a los chicos débiles Sino que me dejara llevar por los fuertes Nunca he dicho algo así Es que esa línea la he escrito yo Supuse que sería algo que podrías decir Qué lamentable, tío Y ya que estás, voy a darte una ducha Apestas No me hagáis repetirlo Fuera de aquí Como si caís aquí, apestarás toda la biblioteca Sí, señor Ya me jodería Ataco, duchate Qué grito, amiga Se ha enfadado bastante, tal vez estaba de mal humor o algo Parece que le ha afectado bastante lo de antes Supongo que no se esperaba algo así No puedo creérmelo, Togami Se preocupa tanto por mí Se ha preocupado tanto por mí Que me ha dicho que me dé una ducha ¿Tú qué crees, Naegi? ¿Sobre qué? ¿Crees que Togami y yo hacemos una buena pareja? Eh, pues no, la verdad Normal, no tienes forma de saberlo, ¿no? No tienes forma... Pero eso da igual El amor traspasa toda frontera Para cuando te das cuenta de que lo sientes Ya ha echado raíces en tu corazón Así es el amor Ah, ya veo Estoy segura de que algún día la acabarás entendiendo Nos vemos Su amor es tan puro Espero que Fokawa se haya enamorado justo de Togami Las emociones inquebrantables dan mucho miedo A veces llevan a la gente por el mal camino Me siento como si me hubiera succionado toda la energía Creo que mejor me voy a mi habitación Yo me he perdido ya Tu novia soy yo Es mi novia Es la de Naegi Mi novia Nuestra novia Mi novia ¡Nuestra novia! ¡Mi novia! Yo la conocía antes Me da igual, tú eres Monokuma No soy Monokuma Es que no interpreta Entonces yo soy tu novia ¿Cómo que mierda? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué no se eligió a nosotros? Es un misterio ¿Qué queramos Monokuma de nosotros sin tarde? Tengo curiosidad por ver qué pasará esta vez ¿No lo que empezaba a aburrirme? Joder, ya podría saber Te cae muy bien, ¿no? Sí, bueno ¿Por qué se jajajae así? ¿Es que es incapaz de poner otra cara? Como, por ejemplo, la sonrisa que irrita en nuestros corazones Con cada episodio de anime de esa saeza No queréis vivir aquí, pero tampoco matar a nadie Habéis rechazado cada oportunidad que se os ha dado Y no hacéis más que perder el tiempo Sin una meta Me sorprende cómo podéis vivir en esta situación Pues tengo un plan O dos No, ¿sí? ¿No serás tú la que estaba tan segura de que la policía vendría a salvarnos pronto? ¿Qué tal te ha ido con ese plan? No me consta que nos hayan rescatado o algo parecido Bueno, es que... No sé qué pasa con eso Es un tanto extraño Es absurdo pensar que la policía no se haya enterado todavía de algo que pasa en el centro de la ciudad La policía no sirve para nada Acaba de decir acapa Sí Cabe la posibilidad de que la mente maestra tenga un poder superior al de la pobre policía Ey, tíos No veo muy a cuento ahora, pero... Si no veo a cuento, cierra el pico ¿Qué va? Ahora no, tío Pregunta que ayer estaba en la entrada haciendo el vago Y mientras estaba ahí, oía algo ¿Qué oíste? No sé muy bien cómo definirlo Bueno, ¿cómo sonaba entonces? Como he dicho, no sé muy bien cómo definirlo Pero supongo que era como... Si estuviera haciendo obras ¿Obras? Creo que solo ha sido cosa mía, tío Apenas pude oírlo bien Seguro que han sido eso Que tus orejas oyeron pitidos o algo así ¿Qué, qué? ¿De qué estáis hablando? ¡Qué perro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me encanta cómo se sienta en la mesa ¡A mí también! Me da mucha gracia Ahí está Agakuren, oye ruidos de obras, nada de eso ¡Oye ruidos de fogueo! ¿Explosiones? Ruidos como los de metralletas disparando ¡Upu, pu, pu! No son ruidos muy de ahora, ¿no? ¿Pero qué dices? Estos labios están sellados y nada puedo abrirlos Está clasificado Es alto secreto Entonces dinos lo que puedas contar ¿Por qué no os has traído hasta aquí? ¡Uy, pero qué impaciente! Vas directo al grano ¿En lo qué? Pero vayamos paso a paso Que tengo que quejarme un poco La nalguea, ¿cómo? Llevo de bajón varios días Se me sueltan las partes cosidas Y no estoy tan fino como siempre Creo que lo que me pasa Es que estoy aburridísimo Necesito entretenimiento Un poco de peligro Juego de palabras Os lo diré sin rodeos ¡Esto apesta! ¡Hace falta otro villano para ayer! Y por eso he decidido daros a todos Vuestro próximo incentivo ¿Incentivo? ¿Como aquellos vídeos? ¿Que no puedes enseñar otra cosa Que nos vuelva locos Y que provoque un asesinato? Que provoque otro asesinato Lo dices como si yo fuese el malo de la peli No sé qué trama Pero no habla ni un asesinato más Inténtalo cuanto quieras Que no pasará nada De verdad Qué mono Si se lo cree y todo Bueno, voy a empezar El tema del incentivo que os daré hoy es Recuerdos vergonzosos Y secretos profundos y oscuros Toda persona alberga varios secretos profundos A lo largo de su vida Así que me he puesto manos a la obra Para averiguar cuáles son esos secretitos Que les ocultáis a los demás Qué cerda Tengo esta información confidencial Justo en mi mano Dentro de estos sobres Voy a repartirlos A mí no lo leen Ok, dale En cuanto acabo de hablar Como comenzó a repartir los sobres Con el miedo en el cuerpo Me agaché y cogí el que llevaba mi nombre Leí lentamente lo que ponía dentro Se me pusieron los pelos de punto En un instante Naegui se meaba en la cama Hasta que llegó a quinto de primaria ¿Qué? ¿Tú cuándo dejaste de mearte la cama? Yo qué sé ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué me río? Ah Eso fue un misclick Fue un misclick Un misclick? Ya Creo que se meaba hasta el sexto de primaria Hasta antes de ayer Hasta antes de ayer Una vez Se meó en mi cama Sin querer Que estaba dormido A ver Que conste Que fue un plan Que Es que en su casa Me daba pereza ir al baño Si fue en casa de mis padres Pues fue en casa de su padre Si me daba pereza ir al baño Era serían las dos de la mañana Y me estaba miando a raudales Y digo Que no, que no Que me aguanto Y me duermo otra vez ¿Qué pasa? Me aguanté Se me quitaban las ganas Y me fui a dormir Y mientras estaba durmiendo Tuve un sueño De que iba al baño Y meaba ¿Qué pasa? Que se ve que en ese momento Mi cabeza Me interpreto como que tal Relaje el que te cuento Y Ay, pero tampoco fue mucho No, no fue mucho Fue un par de botitas Porque me di cuenta Y me desperté al instante Entonces luego hice así Y dije De hecho No llevas a manchar la cama Te mandaste solo el pantalón El cazóncillo Y el pantalón no El cazóncillo Yo de niña era sonámbula Y me daba en las macetas Del pasillo ¿Cómo? A mí yo también era sonámbulo Pero me daba en las macetas No Lo mío soy más gato Al menos regalad plantas ¿Cómo te has enterado de esto? Lo único que se oye en el gimnasio En las exclamaciones de sorpresas Susurros confusos Tenéis 24 horas Si para entonces no hay un nuevo villano Le contaré a todo el mundo Vuestros secretos más oscuros Igual hasta organizo Un grupo de gente Para que vaya por pareja De puerta a puerta A contarlos Por todos los leones Los tigres y los osos ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¿Este es tu incentivo? Rayos y retruécanos ¿No querréis que los demás se enteren de vuestros trapos sucios? ¿O qué? Es que el tuyo es una tontería Pero a saber lo que tienen los demás El tuyo es una puta gilipollez Y a lo mejor el del delegado es Has corrido por los pasillos ¿Te lo imaginas? Yo me lo veo capaz Yo también me lo veo capaz Pero claro Bueno Claro que no quiero que la gente se entere de esto Pero no mataría a alguien Con tal de evitar que saliera algo ¿Cómo te atreves? Eso es Y eras un idiota por pensar lo contrario Nadie mataría a otra persona Por algo tan absurdo Pues qué pena Y yo que pensaba que lo de los recuerdos Soltaría cierta nostalgia por el mundo exterior Además Tampoco queréis que esos secretos Sean de dominio público Así que pensé Que sería una buena forma De ya sabéis Me cachis Pero entonces nadie va a morirse Qué rollo Bueno Que mata Por lo menos Todavía me queda el placer De revelar vuestros secretos Más íntimos mañana Tengo esa sensación De que todo ha sido en vano Voy a llorar hasta quedarme dormido Qué lástima La verdad es que estaba un poco asustada Pero parece que no ha sido para tanto Soldados Tengo una propuesta Saquemos en todo antemano Y revelamos nuestros secretos de los demás De este modo dicho incentivo Será en vano Admitir que es una gran idea Empiezo yo Mi secreto más profundo Es que A nadie le interesan tus historias secretas ¿Cómo? Da igual Conmigo no cuentes No quiero contarlo Me da igual si los demás lo contáis o no Yo me niego Aunque quisiera contarlo La verdad es que no puedo Pero nos hace sentir más curiosidad En esta naturaleza humana Contémoslo Va No puedo Venga No es tan difícil Cuéntanoslo Va Pero yo Dilo, 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 dilo Dicho que no quiero contarlo Morsa de los cojones Lo mismo digo No tengo por qué contarlo nada Qué cara de guarro había puesto En plan Seguro que salga el horny Seguro ¿Y tú qué? Fujisaki Lo siento No quiero decir nada de momento Pero No puedo seguir así Os prometo que os lo contaré todo Me esforzaré mucho Para hacerlo bastante fuerte Y poder contaros la verdad Si no quieres Tampoco vamos a obligarte La verdad es que yo tampoco quiero contarlo Si bien este intento de revelar nuestros secretos ha fracasado Os recomiendo que os concienciéis de aquí Al plazo límite de 24 horas Los secretos de nuestro pasado nos harán sentir mal Pero es preferible que a quitarle la vida a alguien A ver, la idea es buena Pero Así que No os precipitéis Cuanto más lo repite Más me estresa Lo siento Es que es inconcebible Pero Buenas noches Buenas noches Buenos días Buenos días Nunca me fallas Esa ha sido una reacción genial ¿Pero qué haces aquí? Estoy haciendo un experimento Ahora en vez de usar el sistema de anuncios Venga a despertarte en persona ¿Pero qué? ¿Por qué te he sentido? Y ya que estoy aquí Hay algo que quiero decirte ¿Qué pasa? ¿No crees que estás muy tranquila? Quiero decir Se rumorea por ahí Que le ha pasado algo A alguno de tus compañeros queridos ¿Eh? ¿Qué pasa? Esta es como si alguien Te hubiera intentado cortar la cabeza con un H Y te dejara medias ¿Ha pasado algo? ¿A qué te refieres? Enterarte de eso es cosa tuya Buena suerte Hijo de tu puta madre Qué cero Algo le ha pasado a alguien No se referirá No, no puede ser Es imposible, vamos Pero, ¿y si? No, intentar adivinarlo no me servirá de nada Lo mejor ahora es Darme prisa e ir a la cafetería Ala, para la cafetería Es el sitio de reunión ¡Ay, mamá! ¡Ahí estás, Naegi! No me digas, ¿eh? ¿Te encuentras bien, tío? ¿Has unido aquí por lo que ha dicho Monokuma? A Akure, Asahina, Ogami Y... ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Sois solo cuatro? ¿Dónde están los demás? ¿Os han ido por ahí a confirmar lo que ha dicho Monokuma? ¿O están relacionados con ese algo que dijo antes? ¿Algo? ¡Muji! Tal vez... ...haya tenido lugar otro asesinato Eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza cuando ella hablara de Monokuma El peor caso posible Y precisamente porque era el peor caso posible Lo desperté enseguida ¿Entonces fue por lo de ayer? No puede ser ¿Solo por un estúpido recuerdo? ¿Estúpido? Yo no diría eso Y había de haber alguien que piense justo lo contrario ¿Qué? ¿No te dais cuenta de lo curioso que es ver el mundo solo desde vuestro punto de vista? Es que tiene razón ¡Pues ya podrías habernos lo dicho ayer! ¿Tienes la memoria de pez o qué? Esto es el rey de la colina, no un amigos de la colina No gano nada molestándome en ayudaros ¿Pero sigues en ese plan? Está loquísimo, tío Fijo que ya le han lavado el cerebro o algo En vez de discutir Centrémonos en averiguar qué es lo que ha querido decirnos uno como uno Me parece correcto Dividamos e investiguemos todo el edificio A ello pues Oye, me he equivocado Queriguina no está, solo digo Mi novia Bueno, ¿estoy yo? No, tú no ¡Oye! Es que esto es carne de carne, que flipos La puerta está abierta Pensaba que tenías que usar tu retro y para entrar Fíjate Dindon Comprueve el sitio de investigación Las puertas han sido desbloqueadas Por favor, investigad cuando queráis A ver, tiene sentido Entonces que esté abierta ¿Investigación? Me lo suponía ¿Togami? Pero como nos lo ha dicho Monokuma No cabe duda que ha tenido lugar otro asesinato No puede ser ¿Pero quién? Es un dato sospechoso, bastante de hecho ¿No te lo parece sospechoso? Parece que no he diseminado los vestuarios todavía Empecemos por el vestuario de las chicas A ver, digo yo que Si están todos abiertos para que puedas investigar No te van a meter 85 balazos Entiendo que no A ver Es que va a ser ¿Qué pasa? Nada Y el tiempo dejó de avanzar Efectivamente Estaba claro Qué lastimita Es que es la presa más fácil Es que es la más fácil Y sabiendo que habitaba esta zona porque quería entrenar Estaba claro Estaba emorando en asimilar lo que estaba viendo Y en aceptarlo como algo real De hecho ha escrito eso Sí, sí Y mira Toda la sangre de la cara que le chorreaba por todo el cuerpo Si no fuese en rosa sería un poquito gore todo esto Pero cuando acabé de entenderlo Estaba bien Es que lo he dicho No Lo he dicho Un grito se me escapó de mi boca como si tuviera vida propia Qué lastima, tío En plan los ojos machos Es que me da mucha penita Estaba bien